En este periodo vacacional en Tuxtla Gutiérrez, la ciudadanía de todas las edades está aprovechando su tiempo para aprender a tocar el instrumento que caracteriza al estado de Chiapas, la marimba. Sí veo mucho aforo, hay muchas personas que aún me siguen preguntando en mis redes y que están preguntando acá y están llegando, pues ahorita gracias a Dios yo pedí un mínimo de ocho por hora, ya se llenaron dos cupos y todos aún faltan, pero creo que sí se va a llenar. Este taller está dividido en tres módulos, principiantes, intermedios y avanzados, donde aprenden a interpretar piezas de distintas partes del mundo, sin dejar a un lado los característicos zones chiapanecos. Al principio les enseño las notas musicales, la escala musical y les pido que siempre de tarea lo traigan, les enseño la escala de Do mayor y les empiezo enseñando piezas muy sencillas, muy didácticas, como, bueno, si son muy niñitos, para familiarizarlos, pues con piezas como la de Baby Shark, que está de moda para ellos, o este, Estrellita, y ya si son un poquito más grandecitos, pues ya piezas chapanecas como el bolonchón. El tallerista de marimba comentó que desde muy pequeña a las infancias pueden empezar a aprender a tocar este instrumento. Desde los seis años hasta que fallezcan, así o sea, pueden venir cualquier persona de cualquier edad, a partir de los seis años. De hecho hay casos especiales que me dicen, no, pues tengo mi hijo que tiene cuatro años, bueno, lo acepto, nada más que no garantizo que al final del curso toquen, pero sin embargo me han sorprendido porque hay un niño de cuatro años y medio que sí está aprendiendo y creo que sí lo voy a presentar al final del curso, que es el 16 de agosto. Este taller es impartido en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicadas en la primera poniente, esquina con segunda norte de Tuxtla Gutiérrez, por lo que invitaron a integrarse para aprender sobre este instrumento característico de Chiapas. Me llama mucho la atención que, pues que sí está siendo aceptado, de hecho tengo más alumnos jóvenes en este curso que niños, tengo alumnos desde los 14 a los 24 años, tengo bastantes alumnos, por eso sí me llama mucho la atención y pues bueno, a veces les pregunto que por qué se interesa por la marimba y algunos dicen que les gusta el sonido, otros que porque su bisabuelo, su abuelo eran marimbistas y quieren aprender también. Pues se pueden acercar aquí a la Casa de la Cultura de Luis Alaminos en la segunda norte y primera poniente, o también pueden mandarme un WhatsApp a mi número 961 580 77 26. Para Alerta Chiapas, Erick Chandón.